Fue un debate muy fuerte el de ayer, pero fueron solo palabras. Esto dijeron hoy las candidatas. Yo en el pasado debate la mencioné por su nombre. Fue una persona educada. Ella me dijo la candidata del PRI. Por eso le tuve que decir que era la candidata de un narcopartido. No es excesivo decirle a ella narco candidata. No es excesivo que me diga corrupta. Pero ella narco candidata. Ella. Pues porque me dijo corrupta. Por eso. Por eso se lo dije, Ciro. Hay que ver cómo vino la agresividad. Yo lo que saqué fueron pruebas. Lo que pasa es que en un debate en donde está recibiendo calumnias, 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 calumnias. Pues hay que concentrarse también en los logros y en las propuestas. La llamaste corrupta, Claudia. ¿Cómo lo pruebas? ¿Con qué probarías esa supuesta corrupción de Xochitl? Con lo que dije en el debate pasado y lo que demostré en el debate de ayer. Fue un debate muy fuerte, pero fueron palabras. Vamos a tener más sobre lo que hicieron hoy Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez. Por cierto, el presidente dijo que el debate le gustó mucho. Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas, estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir. Y todo está en Santa Paz. Estamos bien, de buenas y en Santa Paz.